Hay otro tipo de problemas De hecho, Dios, les voy a contar una pequeña historia Una pequeña historia de Neon En el primer mundo Hubo una vez Que yo quería uvas Porque me gustan mucho las uvas De hecho, tengo uvas ahorita Voy a comer después Tenía uvas No tenía uvas, no, quería uvas Tenía muchas ganas de uvas Pero Pero pues No podía comprar tantas Entonces Fui a Un supermercado a comprar Y vi que había Promoción de uvas Y yo, wow Esto es genial Decía que costaba Ay, es que no me acuerdo cuánto pagué No me acuerdo Pero decía que costaba Como, no sé, digamos X cantidad Que era Que era barato, ¿no? Y habían un montón de bolsas Y así Y yo agarré La bolsa más grande Es que estaba todo Muy confuso La información estaba muy confusa De verdad Y luego Y luego, ajá Fui a pagar Y me tocó Justo ese día Me tocó Una Una viejita Una viejita Me atendió Y era un amor De verdad Era un amor Me hizo conversación Me dijo como Wow Such a pretty lady Bla, 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 bla Y yo Ay, gracias Y hablamos de la vida En serio Era muy, muy viejita De verdad Y luego entonces Me dijo Oh, uvas Son buenas Para la salud Y yo Ajá, sí Son buenas, sí Uy Son muchas Y están muy caras Cuesta no sé cuánto No les voy a decir Exactamente cuánto era Pero era una cantidad Exagerada de dólares Era una cantidad Exagerada de dólares Y yo me quedé así Y ella era tan dulce Y me dijo ¿Las vas a llevar, corazón? Y yo Pero era Era muy dulce La señora Y yo soy débil Con los viejitos De verdad Son mi debilidad Y yo Sí Los voy a llevar Y luego estuve Todo el camino Todo el camino A mi casa Sufriendo Yo como ¿Por qué pagué esto? ¿Qué hice? Y es que luego Era una cantidad Exagerada de uvas Ni siquiera Ni siquiera me las podía comer Sola Era mucho Ay no De verdad No, yo no sé Decirle que no A los viejitos Estaban buenas Por lo menos Sí, pero Dios, es que No me acuerdo cuánto costaban De verdad No me acuerdo Pero era Era ridículo O sea De verdad Ridículo Ridículo De verdad No volví a No volví a comer fruta Por semanas De lo traumatizada que quedé De lo mucho que gasté Pero las risas no faltaron No Ay no, de verdad Nada como la fruta barata ¡Gracias por ver el video!